Acompañado por regidores integrantes del Cabildo Plural, autoridades militares y civiles, Alejandro Bravo Abarca encabezó el desfile conmemorativo al Día del Trabajo, en el que participaron 2.500 personas en 15 contingentes con 4 escoltas, 4 banderas, 4 banderines, una banda de guerra, 3 bandas musicales, 26 mantas y 10 pancartas. Durante la parada cívica, integrantes del Sindicato de la Capaz, encabezados por José Antonio García Hernández, reconocieron públicamente las gestiones del alcalde Bravo Abarca para sanear la paramunicipal y, sobre todo, atender con oportunidad los adeudos salariales y de cuotas con el IMSS. Fue un escenario de vivas y porras para el presidente que brevemente refrendó su compromiso con ese organismo de seguir apoyándolo hasta que quede saneado completamente. Al término del desfile, la primera autoridad municipal realizó un recorrido por varios sitios de taxis del puerto y la CTM para convivir con los trabajadores que festejaban el Día del Trabajo. Primero estuvo en La Paz, posteriormente en Lautaz y, por último, en el Centro Social, donde decenas de empleados hoteleros disfrutaban de la fiesta y de algunos triunfos deportivos enmarcados en la celebración. Gracias por ver el video.